Hemos llegado hasta el Megaland en el Parque Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá para activar el Gen Ciudadano ante más de 80.000 personas. Hay un buen solecito en la capital colombiana, pero lo más importante, vamos a estar activando el Gen Ciudadano y también vamos a preguntarles cómo es que ellos activan este Gen. ¡Vamos! ¿Qué les suena por Gen Ciudadano? El respeto hacia los demás. La tolerancia. No, no sé, yo creo que como buena cultura es ponerse en el lugar del otro. ¡Uy, bien! Sí sabe. ¿A ti a qué te suena? ¿Cómo? La solidaridad que tiene uno frente al otro sin conocerlo, unirnos con un fin frente a la ciudad. ¿Algo para ayudar a las demás personas? Como civismo. ¿Qué sería activar el Gen Ciudadano en ese caso? Yo creo que respetando a los demás. No colarse en los Transmilenios, hay que empezar por ahí. ¡So, chócala! Pues ayudando a nosotros como personas. A las demás personas a que seamos más cultas para estar mucho mejor en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo. ¿Cómo crees que podemos activar el gen ciudadano? Sistema Correón. Sistema Correón. Él está en modo avión. Ayudándole a todos nuestros compatriotas colombianos. Educando a la gente. Respetando las reglas. Hacer que se respeten también. Echando los papeles al piso. Tolerando a la gente. Respetando, no sé, las normas de tránsito. Resolviendo los problemas de manera pacífica, por ejemplo. Que los problemas van a existir si existen los seres humanos. Pero los podemos resolver de manera pacífica, sin violencia. Los invito a todos a activar el gen ciudadano. Para hacer cada día más una persona importante en la vida. Y ser buen ser humano en la vida para llevar una vida correcta y digna. Ah, y también tuvimos nuestra piscina de genes. En la que una persona con los ojos vendados debía encontrar el gen ciudadano entre miles. Con la ayuda de un amigo, activando la comunicación asertiva, la empatía, el manejo de las emociones y la escucha activa. Muchos se le midieron al reto, pero solo algunos lo cumplieron. Ya saben, el gen ciudadano se activa con acciones sencillas. Pensando en los demás primero que en uno. Interesándonos por lo que pasa en nuestra sociedad. Y entendiendo que las diferencias son una oportunidad y no una debilidad.